¿Cuándo? Otra vez, lo mismo, el 8 de abril, cuánta vez consecutiva que nos reprimen, cuánta vez consecutiva que no nos vean expresar. Este es un pueblo pacífico que lo que quiere es ir, alzar su voz ante las instituciones públicas. ¿Por qué nada más puede ir un grupo de venezolanos y otros no? Hay que ponerse una camisa roja que puede marchar para allá, no va. No, no, somos una mayoría y queremos expresarnos pacíficamente y por eso estamos hoy en la calle, estaremos cuanta vez que sea necesario. No nos vamos a calar que una minoría corrupta se siga imponiendo al resto del país. No nos vamos a calar, ya que estamos dando la cara y seguiremos intentándolo cuantas veces sea necesario hasta que avisamos el piquete y lleguemos a nuestra mesa. ¡Gracias! 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 ¡Cantado! ¡Cantado! ¡Aguantado, aguantado! ¡Tamo más que ellos! ¡Ese el dinero! ¡Ponéis en la espalda! ¡Ponéis en el dinero! que está acercando a la marcha.